¿Qué tal amigos y amigas del canal? Hoy vamos a hacer una pequeña comparativa de estos atornilladores de impacto Makita y Hikoki. Ambos equipos son de 18 volts, el Makita es modelo DTD172 y el Hikoki modelo WH36DC. Lo primero que haremos será pesarlos, pero solo será la herramienta. El Makita pesa 0.878 kilogramos, ahora el Hikoki pesa unos 0.875 kilogramos. No hay mucha diferencia de pesos entre estos dos equipos. Ahora vamos a comparar el tamaño de la cabeza de ambos atornilladores. A simple vista ambos equipos son casi el mismo tamaño como se mira en el video. Pero si te fijas bien se nota por poco un poquito más grande el Hikoki, pero no es por mucho. Ahora por el tamaño del portabrocas tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro. Aunque en el Makita se nota un poco más largo el portabrocas, pero es mínimo. Ojalá se pueda apreciar esta pequeña diferencia en el video. Por parte de los mangos el Hikoki se nota un poquito más delgado, pero lo principal es sentir cuál de los dos es más cómodo al momento de trabajar. Primero vamos a checar el mango del Makita y como ves es un tipo material mixto. El dorso de la palma es antideslizante, la parte delantera es una cubierta de goma suave para los dedos cuando los sostienes. El agave se siente antideslizante en el dorso y la parte delantera es más cómoda. Ahora por parte del diseño ergonómico del Hikoki también es casi parecido al Makita. La parte posterior se puede ver claramente, es antideslizante con partículas. En la parte delantera en lugar de gallas tiene estos cuadritos que también es antideslizante y también es cómodo al tacto. Pero ya sintiendo un poquito más al tacto en general se siente relativamente pegajoso. Se siente algo pegajoso y es una sensación algo difícil de explicar. En esta parte es mejor el Makita. La diferencia en portabrocas de estos equipos por lo que yo voy notando es mejor el Makita ya que cuenta con un portabrocas de cambiador rápido, solo insertas la broca y queda instalada de un toque de forma segura y no se sale. Ahora por parte del Hikoki seguimos usando el portabrocas tradicional del tipo en el que es necesario levantar e insertar la broca. Ahora vamos a comparar las luces led de ambas máquinas. El Makita como ven cuenta con dos leds y el Hikoki viene con tres luces led. Pero si te fijas el Makita trae un círculo aquí enfrente. Este círculo blanco te da más iluminación en lugares oscuros. En cambio en el Hikoki vemos que solo cuenta con tres luces led. La única diferencia es que es una más que el Makita. Una diferencia marcada entre estos dos equipos es que el Makita cuenta con un pequeño botón de cambios muy accesible justo por encima del interruptor. Este botón es muy práctico ya que te permite hacer los cambios de velocidades en el panel como puedes ver a continuación. Por el contrario el Hikoki no cuenta con este pequeño botón de cambios. En el panel del Makita podemos observar que tiene cuatro modos de ajuste pero de hecho tiene ocho modos de ajustes. Este panel es muy sencillo de usar. Con solo presionar el botón de este lado izquierdo puedes seleccionar la velocidad adecuada según el tipo de trabajo que estés por realizar. Puedes ver que se queda la luz verde encendida dependiendo de la velocidad. Este botón de la derecha si lo volvemos a presionar se nos encenderá una pequeña luz azul. Con esto se activa una forma de modos más precisos. Este primero sé que es el modo de perforación de madera, modo tornillo y estos para metales como aluminio. Es como un cambio de modos predefinidos o un interruptor de velocidad manual. Estas funciones son algo bastante complicadas. Por parte del Hikoki en su panel podemos ver solo cuatro funciones pero en realidad son cinco. El funcionamiento de este panel es muy básico, solo tenemos que presionar este botón de aquí para ajustar el modo deseado. La luz roja nos indica el modo seleccionado, ya sea atornillado suave, fuerte, tornillo o perno. Pero cuando hacemos un clic más en la tercera marcha empieza a parpadear. Esta función hace que el taladro se detenga automáticamente después de aplicar una serie de impactos. Para cambiar a la siguiente marcha solo presionamos nuevamente el botón. Este botón de aquí pues simplemente es el que apaga y enciende las luces al momento de presionar el gatillo. Si lo dejas apagado la luz no encenderá al presionar el gatillo y viceversa. Hasta ahora ambos atornilladores de impacto son muy parecidos. Ambos traen un broquero de un cuarto de pulgada, diseño compacto y un peso bastante aceptable. Ahora por parte del gatillo veremos qué tan sensibles son. Probemos primero con el Makita. Ahora vamos a checar el del Hikoki. En general el interruptor Hikoki se siente más sensible, aun si lo presionas ligeramente el gatillo responde. En cambio en el Makita el interruptor necesita un poco más de fuerza para responder. Tanto el Makita como Hikoki en cuanto a su diseño no hay mucho que destacar. La mano de obra de ambas máquinas es relativamente sofisticada y bastante buena. Y los logos ambos están en forma de relieve. Como les comenté ambos equipos son sin carbones. En sus especificaciones el Makita te ofrece hasta 3600 revoluciones por minuto y 180 Nm. En cuanto al Hikoki 3700 revoluciones por minuto y 215 Nm. También el Hikoki viene con una función impermeable a prueba de agua IP56. Esta es una de las pocas máquinas que son resistentes al agua y al polvo. Muy bueno para esos trabajos de construcción donde hay mucho polvo y agua. Por parte del Makita lamentablemente no cuenta con esta protección. Por parte del atornillador Hikoki también cuenta con tres mandíbulas. Es decir nuestra estructura de impacto tiene tres mandíbulas. En cambio en el Makita solo cuenta con dos. Pero a decir verdad. Bueno de hecho admito que este Makita tiene mejor torsión que el Hikoki aún siendo de tres mandíbulas. Pero la frecuencia de impacto y nivel de confort es mejor en el Hikoki. Pero eso ya depende de cada persona. Ya para terminar vamos a hacer una pequeña prueba de atornillado para ambos equipos. Iremos presionando ligeramente el gatillo y al final le daremos con todo. Vamos a empezar con el Makita. Ahora seguimos con el atornillador Hikoki. Empezamos en 3, 2, 1. Como en el Makita apretando el gatillo ligeramente y luego con todo. Terminada ya la prueba ustedes decidan cuál fue el ganador porque si estuvo bastante parejo. Para mi gusto me quedo con el Makita. Pero bueno a todo esto Tools Family nos vemos en el siguiente video. No olvides de suscribirte, comentar y dejarnos un like. Hasta la próxima.